Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Recetas Saludables. Yo soy Adi y creo que todos sabemos que el buen funcionamiento de nuestro organismo depende en gran medida de nuestros alimentos. Hoy voy a compartirles un licuado y para qué nos va a servir para ayudar a fortalecer nuestro cerebro. Un licuado que puedes tomar como un complemento de desayuno en la mañana o puedes enriquecerlo para que sea el sustituto de un desayuno. Quédense hasta el final del video para que vean qué fácil vamos a preparar esta bebida que nos va a ayudar a mantener alejado el riesgo de enfermedades como el Alzheimer o la falta de memoria. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar todos los ingredientes y a lo largo del video aquí arriba les voy a compartir tarjetitas de recetas similares a esta. Si este contenido es de su agrado me encantaría que me regalen un like y que lo compartan. Y también pueden suscribirse completamente gratis y recibir las recetas saludables que cada semana compartimos con ustedes. Y para que les lleguen los avisos recuerden activar la campana. Así que ahora les muestro los ingredientes para preparar este licuado. Y para este licuado vamos a necesitar medio plátano. Este lo llevé al congelador una noche antes para que tenga una consistencia de smoothie. Vamos a agregar 5 nueces. ¿Te has dado cuenta que las nueces tienen una forma de cerebro? Yo siempre lo asocio como un alimento que hace bien a nuestra memoria. Una cucharada de cacao en polvo de preferencia sin azúcar. Vamos a ponerle una pizquita de canela que es un activador del metabolismo. Y una taza o 250 mililitros de leche. La de tu preferencia. Yo te recomiendo alguna leche vegetal. En este caso estoy utilizando almendra. Edulcorante para un toque dulce. Este a base de stevia. Esto es opcional un sobrecito. Y te comenté que este licuado puede convertirse en un desayuno o un sustituto de desayuno. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a adicionar avena de 2 a 3 cucharadas. Y ahora vámonos para licuar. Y vamos a iniciar colocando la leche en el vaso licuador. Y el resto de los ingredientes. Cacao. El plátano congelado. Las nueces. La canela. Hoy voy a utilizar endulcorante. Un sobrecito. Lo ves de color verde porque es a base de stevia. Y voy a agregarle una y media cucharada de avena porque hoy sí me va a servir como sustituto del desayuno. La avena además nos va a aportar fibra y carbohidratos de absorción lenta que van a liberar su energía poco a poco durante la mañana. Y nos van a mantener saciados. Velocidad alta por un minuto. Lo dejamos licuando. Por un minuto. Para que las nueces y la avena se integren muy bien. Y esta es la consistencia. Y viste que fácil fue preparar este licuado que nos va a servir para fortalecer nuestro cerebro, la memoria y mantener alejado al Alzheimer. Anímate y prepáralo. Una receta muy sencilla que puede servirte para el desayuno o para la cena. Simplemente delicioso. Nos vemos pronto con una receta nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!